Y esa corrupción del PLD es una mancha indeleble que no se va a borrar jamás de la República Dominicana. Nosotros recibimos la dirección del Estado en medio de una gran crisis moral, a que lo sepan ustedes. Aquí prácticamente las esperanzas se habían perdido, porque nosotros los dominicanos teníamos la sospecha, teníamos la aprehensión de que la administración pasada se estaba llevando el país. Y hoy, cuando uno ve lo que está ocurriendo en el caso Pulpo, Calamar, Medusa y otros más, uno se da cuenta que era verdad, que no era mentira. Cumpliendo una promesa más del señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, la empresa distribuidora de electricidad del norte, EDENORTE, gerenteada por el ingeniero Andrés Cueto Rosario, inicia hoy el plan de operativo de iluminación de La Mulata, acá en el municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata. Buenas tardes, bienvenidos sean todos al restaurante La Cocina de Janet. Nos acompañan en esta hermosa tarde lluviosa, que así Dios nos las ha regalado, el gerente general de EDENORTE, Dominicana, el ingeniero Andrés Cueto Rosario. El coordinador administrativo del IDAC en esta provincia de Puerto Plata, el señor Raúl Rodríguez. Nos acompañan también el señor Juan José Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización La Mulata. Miembro de la prensa que nos acompañan en esta tarde, de igual manera a la Policía Nacional, Politur, y la Fuerza Aérea Dominicana. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida, en representación del alcalde, Wilfredo Olivense, le llamo a la licenciada Alexandra Santos. Buenas tardes para todas las autoridades civiles, militares, cuerpos castrense, aquí presente, que nos oran con su presencia. Para nosotros nos llena de mucho honor y mucho orgullo darle la bienvenida a lo que será este lanzamiento de un operativo de luminaria en todo el sector de La Mulata. Y para nosotros nos llena de mucha tranquilidad y satisfacción saber que esta institución estatal trabajará con nosotros de manera mancomunada para llevarle la solución a todos los municipios y miembros e integrantes de todo este sector. Sean todos bienvenidos. A continuación, vamos a escuchar las palabras de agradecimiento a cargo del vicepresidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización La Mulata, el señor Junior Enríquez. Buenas tardes, licenciado Cueto. Tanta carpeta que le hemos dado. Nos sentimos muy bien de que usted esté aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, ni siquiera después, no podemos imaginar cómo nos sentimos, ¿verdad? De que en el día de hoy demos inicio a estas labores, a este trabajo. Buenas tardes a todas las autoridades presentes, civiles, militares, distinguidos miembros de la prensa. Gracias por estar con nosotros. Este día tan esperado por los moradores de La Mulata, que por fin ha llegado hoy. Gracias al presidente Luis Abinader, al ministro administrativo de la presidencia, José Paliza, y a nuestro director de EDENORTE, el licenciado Andrés Cueto, y cada uno de los funcionarios que a los que le hemos tocado puertas para que esta obra fuera posible. Hace unos meses, en una de las visitas que a menudo el presidente Abinader realiza a esta provincia de Puerto Plata, le hablamos de la necesidad de un sistema de alumbrado para esta laboriosa comunidad y de inmediato ordenó al ministro Paliza que se pusiera en contacto con el amigo Cueto para que instalaran este sistema. Y hoy estamos iniciando esta importante obra que pondrá a brillar las noches de La Mulata. Este nuevo sistema apoyará nuestra seguridad y la de los turistas que nos visitan. Esto, a esto me dedico, cuando visito el Palacio Nacional, a esto me dedico, cuando tengo la oportunidad de hablar con los funcionarios que tienen la facultad de mejorar o cambiar e impactar positivamente nuestra comunidad. La Mulata y Sosua realmente están cambiando. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del señor Junior Enríquez, vicepresidente de la Junta de Vecinos de La Mulata. A continuación vamos a escuchar palabras especiales a cargo del presidente de la Junta de Vecinos de La Mulata, el señor Juan José Guzmán. Muchas gracias. Buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a esta comunidad de La Mulata, a todas las autoridades civiles y militares, en especial al ingeniero Cueto, que al momento de nosotros hacerle la petición ha estado mano a mano con nosotros ya un año que tenemos en el proceso, que han venido numerosas comisiones y hacer el levantamiento. Y cada vez que hemos hecho peticiones, pues, el ingeniero Cueto está a punta de cañón. sean todos y todas bienvenidos. Y señor Cueto, muchas gracias por sus atenciones. Bien, esas fueron las palabras del señor Juan José Guzmán, presidente de la Junta de Vecinos de La Mulata. Designado por el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, mediante el decreto 343-20. Fue designado gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del norte de Norte y tomó posesión el 18 de agosto del año 2020. Desde ese tiempo a la fecha, no ha tomado vacaciones. Y desde ese tiempo a la fecha, en la parte que corresponde a Edenorte Dominicana, ha venido el cambio. Porque en Edenorte se ha alumbrado prácticamente lo que es toda nuestra área de concesión. Vamos a escuchar las palabras del ingeniero Andrés Cueto Rosario, administrador de Edenorte Dominicana. Buenas tardes a todos y a todas. De verdad que para nosotros es un placer estar aquí hoy con ustedes, cumpliendo con nuestra misión, con nuestro deber como servidor público. Pero también le doy las gracias por la paciencia que ustedes tuvieron de esperar de que nosotros pudiéramos materializar las licitaciones y recibir los materiales. Ya lo recibimos los materiales y el compromiso que nosotros habíamos asumido, tanto el compañero Paliza, ministro administrativo de la presidencia, como nuestra amiga, la gobernadora Clarisa Ruchip y doña Giné Burnigal, la señora Giné Burnigal, o Giné Burnigal. Ahorita está peleando conmigo. Y Giné Burnigal, hoy estamos aquí. Pero bueno también que ustedes sepan, y a mí me gusta recordar, porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. nosotros recibimos la dirección del Estado en medio de una gran crisis moral. Para que lo sepan ustedes, aquí prácticamente las esperanzas se habían perdido, porque nosotros los dominicanos teníamos la sospecha, teníamos la aprehensión de que la administración pasada se estaban llevando el país. y hoy, cuando uno ve lo que está ocurriendo en el caso Pulpo, Calamar, Medusa, y otros más, uno se da cuenta que era verdad, que no era mentira, que no era una legítima sospecha que nosotros teníamos. Solamente en el sector eléctrico, el robo al Estado Dominicano, según lo que estamos viendo ahí, fueron más de 60 mil millones de pesos. Entonces nosotros llegamos y encontramos un sector eléctrico con deuda que ustedes no se imaginan, con conflicto con las generadoras. El de Norte tiene 72 subestaciones, de las cuales más del 50% estaban en sobrecarga, porque no se hicieron las inversiones a tiempo. Ahora... Estamos nosotros trabajando con lo que tiene que ver con lo que es la repotenciación de esas subestaciones. De los 177 circuitos que tiene de Norte, encontramos más de 60 en sobrecarga. Y eso nos estaba generando todas las averías que tenemos nosotros. Baby, gracias, voy a ir a la morada. Ustedes saben cuánto va a salir lo que nosotros vamos a tener aquí en la morada y vamos a dejar todas estas líneas completamente remontadas rehabilitadas y toda la mulaca iluminada en 3.700.000 pesos. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso para un funcionario de la administración pasada? una propina en un restaurante. Una propina en un restaurante. Y hoy andan por ahí creyendo que al pueblo se le va a olvidar lo que ellos hicieron. y también andan con un discurso y también andan con un discurso completamente pesimista del país cuando el país lo que ha estado creciendo económicamente la inversión extranjera ha seguido creciendo el presupuesto nacional se ha democratizado entonces se han convertido en apóstoles y evangelizadores de la desidia porque no creen en la República Dominicana ellos quieren volver pero a llevarse lo poco que dejaron a lo mejor y no se dan cuenta que ya no caben en el país se ha propuesto que lo próximo las próximas autoridades congresuales municipales que sean depuradas por los organismos que combaten el robo la delincuencia como la Procuraduría General de la República la DNCD que Participación Ciudadana y otros organismos más revisen eso y ellos están en contra de la transparencia el país le quedó pequeño a ellos entonces cuando uno lo escucha hablando a ellos que estamos retrocediendo en el sector eléctrico yo como administrador de denotes lo desafío y le pregunto a ellos que por qué no hicieron la inversión necesaria por qué no lo hicieron a tiempo por qué hoy estamos nosotros reconductando la línea de distribución por qué hoy el director de la empresa de transmisión eléctrica dominicana el ingeniero Martín Robles ha tenido que comenzar también a lo mismo a reconductar la línea de transmisión por qué no se construyeron y se dieron los permisos para que en la República Dominicana la energía renovable fuera una realidad no lo hicieron porque donde ellos no veían negocio no se metían a ellos no le importaban el desarrollo del pueblo dominicano hoy tenemos suficiente generación en la República Dominicana cuando cualquier barrio en cualquier sector hay una interrupción es una avería y una avería nadie tiene capacidad para adivinar cuando un camión se va a llevar a un poste del tendido eléctrico tanto de la línea de transmisión como de distribución o como ahora con la lluvia que un árbol pudiera caer en medio de lo que estamos aquí y partir una línea de esa de transmisión o de distribución una avería ahora un apagón per se como era en el pasado eso se acabó aquí no se le debe un centavo a las generadoras en el pasado sí que cuando nosotros llegamos a la dirección del norte había un departamento que se llamaba el PRA programa de reducción de apagones y que hacían ellos decían bueno Sosuba tiene el hulo de tal hora a tal hora del 60% de los usuarios que tiene de norte el 100% perdón solo el 60% recibía energía 24 horas los cacos urbanos de las principales ciudades luego los demás no los recibían así que quería decir eso porque ellos andan por ahí como si se fuera a olvidar y esa corrupción del PLD es una mancha indeleble que no se va a borrar jamás de la República Dominicana nosotros si estamos dándole respuesta a lo que o se le va a olvidar a Puerto Plata que cuando nosotros llegamos a la dirección del Estado el Presidente de la República dio orden que se iluminara desde el túnel de Altamira pasando por Altamira Inveria Nos de Pérez la Colorado Puerto Plata Montellano Sosuba Cabarete y sigan completamente iluminadas ¿sí o no? y un programa de iluminación de la provincia completa y la cantidad de play que estamos iluminando pero hay una realidad cuando estamos saliendo de la crisis sanitaria explota el conflicto bélico Rusia y Ucrania eso impactó en la República Dominicana ahora lo de la oposición los verdes y los morados que se tiran 16 años le querían decir al país que no que era imposible como si nosotros no supiéramos que la materia prima que utiliza la República Dominicana es importada que el combustible de generación es importado que el combustible que utilizan los vehículos es importado y eso no afectó y ¿qué tenemos? ¿qué hemos tenido? una inflación importada como lo tiene toda América Latina pero el presidente lo ha manejado con mucha transparencia y con mucha responsabilidad aquí cada viernes la oposición apostó a que los combustibles iban a subir y están congelados aquí la oposición se atrevió a predecir que iba a haber un desabasto de alimentos ¿dónde está? tenemos un presidente que se ha dedicado a gobernar con transparencia para todos los dominicanos y las dominicanas y los extranjeros que también viven aquí que ya son parte de nosotros así que pueden contar con el gobierno del presidente Luis Abinader y en lo que refiere a el norte lo de la mulata ya está resuelto usted no llamará siempre para darle las gracias ¡no! y también para alguna otra adecuación que haya que hacer más adelante pero en esta oportunidad vamos a cumplir con la mulata completa muchas gracias y buenas tardes dice Francis que en 30 días con Dios delante vamos a adecuar la mulata completa y todo va a quedar iluminado está muy bien pues bien esas fueron las palabras del ingeniero Andrés Cueto Rosario gerente de Norte Dominicana tal a ustedes gracias por su presencia gracias por ser parte del cambio aquí en la mulata gracias a todos ustedes por ser testigo de que el señor presidente de la república cumple con sus promesas Dios les bendiga a todos gracias a todos ¡Gracias!